Buenas gente, aquí estamos en un combate en directo Con esto vamos a darle un poquito de hype, vale, vamos a hacer un poquito de las cosas Porque este mismo fin de semana, bueno, si estáis en el directo o no, pero si no es el fin de semana que viene El 29, el sábado 29 van a iniciar los Oric Games, los torneos oficiales del canal Y precisamente, ta 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 Y precisamente este va a ser un combate dobles Para vuestra información, en estos torneos oficiales del canal vamos a hacerle una bonita despedida a la séptima generación Vamos a hacer ahora un torneo en línea con los Pokémon de Alola Y supongo que un par de semanitas antes de que salgan espada y escudo, cuanto más pueda ser lo mejor Vamos a hacer una gran despedida con toda la Pokédex Nacional Mi intención era hacerlo con la Pokédex Nacional ya este, pero la leí parda Así que vamos a correr un tupido velo En cualquier caso, el enlace tanto del directo como del vídeo cuando lo resuva, tendréis ese bonito enlace ¿Cuál es mi combate favorito de toda la serie? ¿Del anime dices? No es el 7 Y ya que os he puesto un doble, voy a hacer la dontería que se me ocurrió antes El equipo se llama Sinnoh, pero porque así se llevaba la caja No, no es realmente, como veis no tiene nada que ver con Sinnoh Solo hay un Pokémon, no, de hecho hay dos Pokémon que son de Sinnoh en este combate Así que vamos a comenzar, prestos, esta batalla ¿En qué es el otro normal? Me saco el timbito Así que Alberto, cuando gustes ¿Terminado? Muy bien, vamos a ver qué tal se desenvuelve esta situación Y los Pokémon participantes van a ser... Uff, es un equipo de lluvia Ah, es un equipo de lluvia No, es lo peor que he podido haberme pasado No contaba para nada con esto, no Vale, vale No contaba para nada con esto ¿Sabes qué? Voy a detener con esto, con esto y con esto Y que sea lo que tenga que ser Tú puedes, profe, muchas gracias ¿Estaba así que echar un combate con usted con un monotipo individuales? No, no estaría mal ¿Dónde está el Magosompert? No tiene por qué estar en un equipo de lluvia Aunque fastidia mucho en un equipo de lluvia El problema es que tiene también a Sceptile Que seguramente sea Mega Sceptile No contaba con su astucia No contaba con que sea un maldito equipo de lluvia Ah, odio a los equipos de lluvia Es como si, son muy guays y muy divertidos Pero, uff, me duelen mucho Me duelen muchísimo Vale El Chakasuperiper Con su Llovizna Y todas sus cosas Creo que voy a intentar hacer esto Y esto Y a ver cómo me sale Probablemente mal Muy probablemente mal Voy a empezar bien Empezamos bien Empezamos bien Me va a pegar una buena paliza Me va a pegar una buena paliza Os lo digo Si los equipos de lluvia estoy fatal Y desde luego este equipo no estaba para nada pensado para lidiar con un equipo de lluvia Voy a protegerme con ese pilo Porque no quiero morirme ahora mismo de un giga de nado Qué curioso No ha Mega Evolucionado Eso sí que ha sido sorprendente Debo reconocerlo Solámbulo Adelante Ñoñiz Ñoñiz Última baza Contra ¿A quién atacas? A Pelipper Toma ya No conquistas nada Con una salada Venga Ya he quitado la lluvia Bueno No he quitado la lluvia Pero he quitado al Pokémon Que inicia la lluvia Vale Es un buen inicio Este colega Es un buen Muy buen inicio Este compa está muerto Pero no le han avisado Básicamente Contra Uf Ahora Seasaur Seasaur Muy bien Muy bien Vale Voy a hacer esto No sé Creo que no soy más rápido Todavía Que ser Tyler Sinceramente Puño Ah Puño bala No vas a poder Coño Oh Oh Soy más rápido Sí Destrucción No Casi Ha retrocedido Ha retrocedido Señores Ha retrocedido Sí señor Y adiós Y adiós Muy bien Muy bien Así me gusta Así me gusta Venga El impulso De Sarpido Entra en escena Bien Bien Esto pinta Mucho mejor Esto pinta Muchísimo mejor Uf Vale Tenía miedo Tenía miedo Pero Estoy remontando Estoy remontando Bastante bien Un Golizopod Es un buen Pokémon Desde luego Es tan bueno Que de hecho Lo voy a sacar yo también Igual no tenía que estar diciendo en alto Lo que estoy a punto de hacer Porque a lo mejor ahora dice Ah Va a cambiar a su Pokémon Así que voy a atacar a su Golizopod Para fastidiarle Igual no es un buen plan Sinceramente Adelante Mega Sacre Sarpido usa protección Evidentemente Porque no me quiero comer La escaramuza De su Golizopod Es muy larga la lista De momento Sí que es un poquito larga Puño Vale Por fortuna Golizopod Tiene muy buena defensa Y lo resiste Evidentemente Igual no se puede usar Chupavidas Oh No compañero Así no es como funcionan las cosas De hecho ¿Sabes lo que voy a hacer ahora? ¿Sabes lo que voy a hacer ahora? Vamos a ver Voy a mirar un momento El equipo del chico este A ver Sí Voy a hacer eso Voy a enseñaros La gran obra maestra Y voy a hacer Esto Movimiento Z Y ¿Sabes qué va a hacer? Es un movimiento Z Tipo fantasma Con el respecto A esta Z Sarpido se vuelve En el centro de atención Para hacer Mismo destino Z ¿Quieres hacerme chupavidas? Ven aquí Ven aquí Chupavidas Y no solo eso Sino que el ataque A la de Scissor Me va a dar a mí Si me debilita Perfecto Uy Me ha debilitado Oh no Esto es malo No quería cargarme a Scissor Quería cargarme a Colisopo Pero bueno Me he cargado a Scissor Chupavidas Ah me va a hacer daño Esto sí que me va a hacer daño Lo reconozco Y Ah bueno No tanto como esperaba A ver cuánto lo hago yo Con un hidroaliente Ahora que está la lluvia Y Ni por el sumo tanto Como debería Sinceramente Oh es un Joder Soy un crítico Hombre Lo bueno Es que entonces A ver Un segundo Sí Definitivamente Voy a hacer esto Adelante Hashi Y saca esa Gastrodon Uy Uy Qué miedo Un Gastrodon Uy Un Gastrodon Uy 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 Empezaba a hacer una cosa Pero No Sí voy a hacerlo Voy a hacerlo Porque no me fío Para nada De lo que pueda suceder Así que Aparte de este Puede tener todavía A Un segundo No Quiero hacer Le quedas a Gudra Aparte de estos dos Pues voy a hacer esto Brillo mágico Con eso le voy a quitar La vida justísima A Gol y su pod Para mandarlo Toda por saco Retirada de Gol y su pod Gastrodon Ahora va a hacerme algo Pero bueno Me da igual Alberto saca Gudre En efecto Ahí está Gastrodon La recuperación No te ha servido De mucho Compañero No te ha servido De mucho Y ahora Megasack Va a hacer un bonito Chupavidas Con el que voy a cargarme A Bueno no me lo voy a cargar Pero le voy a hacer un Wala Le he hecho más daño Del que esperaba Gol y su pod Es una máquina Es súper fuerte Gol y su pod Me encanta Vale ¿Tengo algo más Con lo que enfrentarme a Gudra? Esa es la gran pregunta Sí Tengo cosas Con las que enfrentarme a Gudra Eso significa Que puedo hacer Esto por aquí Y No Porque no Sigue haciendo esto ¿Alguna forma de sacar El provecho de la habilidad De Gol y su pod? Sí En efecto A mi me parece Una habilidad muy buena La de Gol y su pod Ay Casi Madre mía Eso es un crítico Casco dentado ¿En serio? Casco dentado Y le he feito El ataque especial Por fortuna El muy bueno de Ay no Escaldar Por fortuna Para mi Oh Madre mía Eso es un crítico Y me quema Pero que son Pero que son estos turnos Por fortuna Para mi Tengo Mi bonita Vaya Gudra Con la que me curo un poquito Y sobrevivo Y le puedo hacer un bonito Chupa vidas Así de bonito Y esto se va a producir En un preciosísimo Brillio mágico Que no va Otro crítico Críticos por todas partes Madre mía Críticos Quemaduras Está pasando Todo lo que Todo lo que puede pasar Está pasando Me dan ganas de hacer Tajo aéreo Únicamente para ver Si todo retrocede Pero No que soy tonto Y evidentemente En esta situación Tan favorable Para mi Voy a hacer Voy a hacer Otro precioso Brillo mágico Porque total Gastón está a punto De irse al garete Ah no Claro Bueno si claro Claro que va a irse al garete Gastón evidentemente Y Brillo mágico No sé si será suficiente Para vencer a Kutra Tiene muy buena defensa especial Ha sido suficiente Estoy contento Voy a sacar a Kutra Pero no pasa Absolutamente nada Pues nada ¿Qué pasa ahora? Uy no Pero Golisopod puede tener Su escarabuza Pero Mi Togekiss Tiene doble resistencia Tanto Hada Como Volador Resisten Bien bicho Así que Está esto sentenciado Desde el principio Tenía miedo Al principio Tenía mucho miedo Al principio Pero lo cierto Es que me ha salido Mucho mejor De lo que podría Haber pedido Gracias Jesusito Un bonito Tajo aéreo Y Adiós buenas Y ya está Y ya está No hace falta Complicarse tanto La vida No hace falta Liarse Ni No hace falta Complicarse Ha durado mucho La lluvia Pelipper tenía entonces Una roca lluvia Me imagino Has tenido mucha suerte Perdona Pero la única suerte Que he tenido aquí Ha sido Bueno Si que he tenido suerte Cuando hice retroceder A Settile Pero aparte de eso Ambos hemos pegado Un montón de críticos Ambos hemos pegado Un montón de cosas No sé O si han pasado Un montón más de críticos Porque creo que no ¿Verdad? O si No sé ¿Qué es jugando? No Ha ganado el combate Retroceso El retroceso únicamente Lo reconozco El retroceso sí Pero igualmente Tengo a mi Golgisopod Con escaramuza Así que Le habría hecho Chao pescado A tu Settile ¿Sabes? No me asustas Y con esto Ha quedado finalizado Este primer combate Curiosamente Estoy pensando Curiosamente Creo que todo mi equipo Si que es un equipo Válido Para el torneo De este fin Un segundo Quiero mirar ¡Sore! ¿Te has hecho bien, bro? ¡Hola! Bienvenida Tengo activas las notificaciones No sé por qué tengo activas Las notificaciones Las tengo activas En cualquier momento Debería salir Ojalá Ay, quería parar el vídeo Pero es que ahora Quiero Que salga en el vídeo Pero es que estas cosas tardan Si pongo Llegué, puedes empezar ¡Sore! ¡Muchísimas gracias! Ahí estamos ¡Sore! Se ha convertido en patrocinador Muchísimas gracias ¡Sore! Ha llegado justo el momento Para despedir Este primer vídeo Voy a ir subiendo más Durante toda la semana Como antes Y recordad Eso de un equipo Que podría usar Perfectísimamente En los Orig Games De este fin de semana A no ser que me estén olvidando De algo importante Pero creo que en principio puedo He pasado muy bien Con este combate Y espero que sigamos pasándolo Si queréis apuntaros Al torneo en línea Que voy a realizar El fin de semana Está el enlace Aquí mismo En la descripción Recordad Si llegamos a 100 Seremos Perdón Seremos no Tendremos Una clasificación En plan clasificatoria Decir que Pokémon Ha sido más popular Que objetos y todo Y eso me hace mucha ilusión Pasadlo bien con vuestros Pokémon Y... ¡Chao! ¡Al siguiente combate!